La Corporación Consejo Municipal aprobó dos de los tres proyectos presentados por el Ejecutivo durante las sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero. El Alcalde Municipal, Luis Roberto González Peñalosa, clausuró las sesiones de este mes. El Alcalde Municipal, Luis Roberto González Peñalosa, clausuró las sesiones correspondientes al mes de febrero de la presente vigencia, donde fueron aprobados dos de los tres proyectos presentados por el Gobierno Municipal ante la Corporación. Durante el mes de febrero se realizaron sesiones de control político. Se debatió el alza del transporte municipal hacia la capital y se analizaron los proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo. Durante todo este mes se llevaron a cabo importantes debates de control político a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, donde cada uno de los secretarios expuso los avances y los logros obtenidos en el ejercicio de la vigencia anterior, las metas y proyecciones para el presente año. Se respondieron inquietudes frente a algunos proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo por parte de los honorables concejales y al igual se dio un debate o debates importantes de temas trascendentales para el municipio como lo fue por lo menos el debate de la noche de ayer en materia de transporte y movilidad y el acceso en el incremento de las tarifas en el servicio de transporte público intermunicipal. Fueron algunas de las principales sesiones que desarrollamos durante el mes de febrero, al igual que iniciativas que habíamos presentado muy importantes para el municipio. Una de ellas es la definición de la fecha para la convocatoria de elecciones de los jueces de paz y reconsideración en nuestro municipio, que ya ha sido definida previamente por el Consejo Municipal para que se desarrolle durante el segundo semestre de la presente vigencia y que sea un elemento más para la construcción de una paz estable y dudadera en nuestro municipio. Igualmente recibimos la autorización por parte del Consejo Municipal para adelantar uno de los proyectos estratégicos de nuestro Plan de Desarrollo Municipal y tiene que ver con la construcción del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia para el Barrio Palo Neruda, Vereda García y Vereda Chaco. Proyecto que está por el orden de los 2 mil millones de pesos de inversión que será financiado con recursos propios y del crédito y correspondientes a las vigencias 2018 y 2019. De esta manera ya el Consejo Municipal nos da vida libre para comprometer los recursos en estas dos vigencias y la meta nuestra es trabajar la estructuración de la licitación, el proceso contractual y de tener estas obras terminadas para el primer semestre de la vigencia 2019 para que puedan entrar en servicio y mejorar las condiciones de atención a los niños y niñas de este sector. Y quedó en estudio por parte de la corporación y que tendrá que ser objeto nuevamente de presentación en un periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias y así lo consideramos en su momento. Un proyecto de acuerdo que ha sido formulado por la Administración Municipal y que tiene que ver con la modificación al Estatuto Tributario para la creación del Fondo de Compensación por Cargas y Beneficios Urbanísticos. Esto es un instrumento de planeación, un instrumento reglamentado por la Ley 388 que se desarrolla tras de los planes de ordenamiento territorial y que permitiría que el municipio pudiera generar algunos recursos adicionales en virtud de la aprobación de nuevas licencias de urbanización o construcción en nuestro municipio. Si bien es cierto los proyectos de vivienda pueden tener unas condiciones ya generadas en materia de norma urbanística, el municipio también puede hacer algunos cobros adicionales por efecto de los beneficios que le brinda la misma norma a este tipo de proyectos. Esperamos allí de esta manera que el Consejo Municipal entendiera la importancia de creación de este fondo que nos permitiría recaudar algunos dineros adicionales. Sin embargo, estaremos apoyándolos a ellos en todo un ejercicio académico para que puedan ver y visualizar un poco más allá el alcance de este importante instrumento y la necesidad de ser incluido en nuestras normas tributarias y de esta manera tener algunos recursos adicionales en nuestro presupuesto año tras año. Estos fueron los principales proyectos que estuvimos trabajando durante el mes de febrero. Agradecerle a la Corporación Consejo Municipal la disposición, la diligencia y el ejercicio de control y obviamente asumiremos las recomendaciones que se han dado durante el presente mes con el fin de mejorar cada uno de los temas en nuestro municipio como lo hemos venido haciendo siempre de forma permanente y oportuna.